Pedro y vos se iban a ir de viaje juntos. Él tenía que pasar por tu casa con el bolso y nunca llegó. ¿Hasta ahí entendí bien? Sí. Y... Lo llamé y no me podía comunicar. No me contestaba, me empecé a preocupar. Me empecé a ser muy extraño. Empecé a tener miedo que tenga dificultades con la policía. Y fui. ¿Y qué pasó? ¿Y ahí lo llamaste a Alberto Marini? Sí. Lo llamé a Beto, porque obviamente a la policía yo no podía llamar. Entonces lo llamé a Beto, él vive de cerca. Le dije que traiga algo para romper la puerta. ¿Y entonces? Y entonces entramos y... Y el ventanal cerrado y... La mesa como puesta para una comida. No sé, nada raro. ¿Y cómo se dieron cuenta que había algo mal? Es porque Beto me ganó de mano y fue a la habitación y él lo encontró ahí. Llamá a la policía. ¿Y si? Pedro está muerto. Llamá a la policía. Ya. Dos disparos en el tórax. En el corazón. En el corazón. ¿Quién puede hacer una cosa así? ¿Quién puede hacer una cosa así? Lo vamos a averiguar, Guillermo. ¿Qué vas a averiguar? Miguel fue. No hay nada que averiguar. Si fuera él, lo vamos a probar y... ¿Qué vas a probar? Callate la boca. ¿Qué vas a probar? ¿Lo vas a agarrar a Miguel? Se debe de estar cagando de la risa, ya. ¿Vas a hacer una indagatoria con Miguel? ¿Qué indagatoria vas a hacer vos? Por favor. Guillermo, yo te prometo que voy a averiguar quién hizo... Pero, por favor, mató a Moravia, mató a Romero, mató a Maidana. Mató a Pedro. Esto es una estupidez. Esto es un... Esto. Esto es una estupidez. Disculpame. Es una estupidez. Es una estupidez. Yo no puedo estar acá. Yo no puedo estar acá. No puedo estar acá. No te puedo servir. Y vos no me servís a mí. Déjeme. Dejo ver. Guillermo, por favor. No creo en vos, no creo. No creo en la justicia. No creo en este lugar de mierda. No creo... Estoy tratando de ayudarte, nada más. No, 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 no. ¿Qué onda, Guillermo? Yo no tengo nada que ver en la... No tengo nada que ver. Te voy a matar. No tengo nada que ver. Ahora el fiscal me va a interrogar, te vas a dar cuenta. Te voy a matar. ¿Viste cómo se sufre por la muerte de un ser querido? ¡Sacalo de acá! Andá. Andá. ¿Vos a ver de qué viene esto? ¿De interrogatorio? ¿De qué se me acusa? ¿Qué pruebas hay contra mí? Que vos sabés muy bien de qué. Mataste a Pedro Veggio. No. A la misma hora yo estaba en el cine con Ana Graciani. En una sala oscura, los dos. Qué conveniente. Yo creo que fue diferente. ¿Por qué no me contás tu versión? Dale. A ver, me muero de curiosidad. Yo creo que tenés una llave que le sacaste a Moravia cuando lo mataste. O que te la dio él para guardar documentos o algo. Y la guardaste todo este tiempo. Ayer cuando te enteraste que Veggio se fugaba de nuevo, la usaste y entraste a la casa. Después te diste cuenta que él estaba ahí todavía y sin perder tiempo decidiste matarlo directamente. Decime una cosa. ¿Qué es esto? Cualquiera compra dos tickets, los corta y no entra. ¿Los compraste antes de entrar a los de Veggio? Y decime, acá tengo el ticket de estacionamiento con horario de entrada y salida. ¿Eh? Y lo pagué con tarjeta. Tengo el comprobante acá. Fíjate. Me piden el DNI porque quieren saber si soy yo realmente, sí o no. ¿Me entendés? Si querés incorporarlo como evidencia, ponelo. Pero ¿sabés qué? Dámelo porque yo tengo... ¿Qué película fueron a ver? No sé qué película fuimos a ver. Yo la invité al cine, Ana. Estaba muy decaída. Se acaba de divorciar. Ella eligió la película. Una comedieta. Bastante aburrida, por cierto. Si me estás mintiendo, me voy a enterar. Eso es. Dame los originales. Acá te dejo fotocopias de todo. No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. Yo no maté a Pedro Veggio. Hablá con Ana Graciane. Estaba conmigo. Acompáñenlo a la salida. Muchas gracias. ¡Mirá ahí! ¡Mirá! ¡Pero se va a ser esposa, ese hijo de puta! Tiene una cuartada. Dice que fue al cine con tu exmujer. Pero qué coartada. Sí, Ana la tiene agarrada en las pelotas. No hay evidencia suficiente para detenerlo todavía. Tampoco hay evidencia de que hayan tardado a lo de Pedro. Maidana, Romero, hasta que no las unamos son todas causas sueltas. Vos sabés cómo funciona esto. Yo voy a hablar con Ana. Si se llega a contradecir en algo con él... Con Ana hablo yo.